bienvenidos a este episodio 93 del podcast un placer saludarlos como todas las semanas si estáis viendo esto por youtube podéis comprobar que bueno pues estoy de vuelta en la oficina con un nuevo setup para ganar un poco más en calidad hoy traemos un tópico de software muy interesante como es el de la experimentación sobre todo en desarrollo de productos digitales y en productos de software service y vamos a entrar a cómo la experimentación cómo hacer experimentos contribuye a contrastar lo que son nuestras opiniones para convertirlas en hechos y sobre todo en nuestra industria de tecnología que habitualmente no lo sabemos todo por tanto tenemos que hacer experimentos para dejar que nuestros usuarios nos digan qué quieren realmente y así de alguna manera aumentar nuestra comprensión de lo que hace nuestro software algo bueno y como cada semana voy a hablar de este tópico con el co-host de sas product chat y cloud platform director en comarate claudio cosío cómo estás amigo aquí andamos pues bueno todavía estamos aquí encerraditos contentos con mucha salud gracias a todos aquellos que nos escuchan espero estén utilizando mascarillas todavía no salimos de esta no se confían entonces exacto tengo que la mía pero es importante tenerlo no entonces este como dicen aquí en la campaña en méxico susana distancia no pero bueno vamos a hablar algo muy interesante que es el tema de experimentación esto lo hice en la antigua empresa donde donde estaba trabajando y no es algo tomarse la ligera no e inclusive y ahorita nos está pasando como a la tec estamos ahorita participando en un hackatón que se llama codegeist que es de atlasian para aquellos que no lo conozcan pueden entrar a codegeist.debpost.com para que vean un poquito ahí los diferentes proyectos que se están postulando a los más de 350 mil dólares en premios entonces si le está apostando bastante a atlasian y lo que está fomentando es esto de que empresas de producto dentro de su ecosistema apuesten por nuevas plataformas que está proponiendo atlasian en este caso su nueva plataforma que es forge que es un function as a service un faz donde ya ellos se encargan completamente de todo no entonces bueno ahí estamos haciendo experimentos pero cualquier empresa de producto o servicio pues tiene este reto al final creo que algo importante aquí es qué es lo que quiere o sea qué es cuál es el objetivo de esta experimentación si es aprobar nuevos modelos de negocio si es probar una nueva plataforma si engagement tienes que tener métricas muy claras de el output o el que de ese experimento no entonces claro vamos a platicar un poquito ahí de pues de nuestra poca experiencia que tenemos no pero al final es algo que que también invitamos a que la comunidad comparta con nosotros si ahora vamos a ir aterrizando lo porque igual hay gente que dice qué quieres decir cuando hablamos de experimentos en software y productos digitales obviamente si queremos conocer la calidad del producto digital de un servicio todo lo que tiene que ver con experimentar con experimentación sin comprometer la calidad de nuestra plataforma ni la estabilidad del servicio cumple un rol bastante importante en cualquier equipo de software en ingeniería de software habréis oído hablar de lo que son las pruebas automáticas que en un flujo de desarrollo suelen existir pues pruebas unitarias que normalmente son las que más se usan sobre cualquier otra luego están las pruebas de integración y luego las de end to end o también como conocidas como las pruebas de ui y en algunas empresas también hay mucho testing manual porque todo no puede automatizarse todas estas pruebas se ejecutan de forma automática y para que esto funcione los equipos que se dedican a crear las funcionalidades tienen que ponerse a hacer pruebas y proactivamente pues tienen que hacerlo de una manera estructurada no entonces esto conecta cloud con el punto al que quiero ir que es cómo podemos promover nosotros con estas estos mecanismos o estas estos procesos que ya tenemos incorporados en desarrollo una cultura de experimentación donde los equipos se acostumbren a que esto realmente es bueno y lo hagan realmente no porque bueno ya dedicamos el episodio 48 a discutir a fondo sobre este tema de despliegues automáticos pruebas automatizadas pero hoy nos queremos centrar más en lo que hablaba clau no experimentos del lado del producto si mira aquí algo como iniciar cuál es ese primer paso no creo que aquí más que empezará una de las cosas que les pediría a los equipos de desarrollo es que no no codifiquen nada no metan código todavía el paso número uno es entender cuál es cuál es la oportunidad que es experir a la cual quieres acercar a tu equipo a mediante este experimento muchas de estas pueden ser métricas de engagement las que quieres mejorar o también el reducir el churn o incrementar el uso de alguna funcionalidad entonces tienes que primero plasmar en un pequeño documento no más de de una cuartilla no ok es lo que pretendo hacer que necesito y muy importante el tiempo que que estimas se tiene que invertir en ello previo a nada porque porque es importante no solamente discutirlo con el equipo sino también con otros stakeholders no y muchas veces aquí es donde los experimentos no arrancan como debería porque al final la perspectiva que puedas tú tener desde desarrollo o de producto puede obviamente va a haber un gap no va a haber una diferencia con el equipo de ventas con el equipo de 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 el c-suite no o los ejecutivos y entonces o marketing entonces tienes que llegar a hacer ese enlace para que hay un entendimiento de que el resultado de ese experimento va a beneficiar a toda la organización sí o sea en el episodio 61 hablamos del libro de base camp escrito por ryan singer que lidera la estrategia que define lo que el producto es y debería ser en base camp y menciono este libro porque allí se recogen todo lo relacionado con manejar manejo de proyectos tareas documentación para que diseñadores y programadores trabajen juntos de manera sincronizada y la idea central de la la idea central de este libro es que antes de considerar cualquier proyecto en base camp para un ciclo de desarrollo lo que hacen es darle forma lo que ellos conocen como shape the work y esto es convertir una idea abstracta en algo concreto definiendo todos los elementos de una solución antes de ponerse a codear a programar y una de las opciones posibles que mencionan en este libro que dejo ahí en las notas es la de hacer ciclos de desarrollo durante seis semanas que ellos denominan pues experimentos porque primero deciden pues qué proyecto puede tener mayor impacto dentro de base camp y además es asumible para acabarlo en seis semanas y ellos garantizan que en esas seis semanas nadie te va a interrumpir entonces en definitiva lo que pretendo decir es que si tu métrica si tu métrica de éxito para el experimento de este proyecto por ejemplo en el caso de base camp es lanzar a tiempo y que todos se sientan realmente que han progresado entonces esa es la métrica de base camp y es interesante porque no importa tanto los obstáculos que hayan tenido o las horas que le hayan invertido sino para ellos lo importante es el outcome el resultado que obtienen a partir de ese ciclo de desarrollo y mi punto aquí es que cada organización cada empresa de producto tiene que tener su propia definición de métrica de éxito porque en un experimento es importante definirlo antes de hacerlo de ponerte ni siquiera a ejecutar tienes que alinear con tu equipo qué significa éxito para nosotros en este experimento y pongo un ejemplo claro si hacemos una prueba ave normalmente lo que hacemos en las pruebas sabes es tener dos versiones ligeramente diferentes de un mismo de una misma página de una misma aplicación y sobre esto le damos pues diferentes usuarios a cada versión cuidando el no darle los dos usuarios a la misma las dos versiones al mismo usuario sobre entonces sobre ese mismo grupo de usuarios probamos a ver cuál convierte más hasta aquí bien esta es la definición de la tarea la podemos ejecutar en cualquier herramienta del mercado pero una vez tenemos esta definición vale cuál es para ti la métrica de éxito que vas a considerar que es éxito en este experimento ave medimos la fricción que pueden tener los usuarios la usabilidad dentro del sitio si la página produce pocas dudas muchas dudas emociones positivas la velocidad del performance de ese sitio claro es interesante no porque luego hay que definir también el alcance de ese experimento porque podemos enfocarnos en probar un rediseño completo de una web o podemos probar cosas tan pequeñas como la posición de un botón o la palabra en un párrafo sí o sea creo que ese ejemplo de evitación es muy bueno y sí les pediría que no sean tan ambiciosos para los primeros cinco o seis experimentos y sobre todo dense la oportunidad a fallar es decir que no se pueda realizar el experimento o sea que vayan haciendo que sea iterativo algo muy importante ahorita que acabo justo la ayer o anterior terminé el libro ya de thinking in bets está bastante bueno y es de una jugadora profesional de póker entonces ella dice ok cuando tú planteas hacer algo generalmente lo vemos como en uno o cero binario o sale bien o sale mal pero la mayoría de las acciones que hacemos diarias no son así e inclusive si el resultado no es positivo no significa o sea no es el esperado perdón no significa que que no que no se generó valor no entonces ella habla justamente esto de thinking in bets cuáles son primero en ese documento tiene que estar cuáles son tus creencias y de cada uno de los stakeholders mis creencias son tales entonces ahí vas generando una expectativa más cercana a la realidad y sobre todo pones en la mesa muy de una manera muy transparente que es lo que espera cada stakeholder y de cierta manera preparas a todo el equipo a el outcome de ello que puede ser no positivo no lo esperado pero al final hay un aprendizaje no y vuelves a hacer una iteración de eso no entonces este creo que es muy importante que que no seamos binarios en ese sentido de si es salió bien o salió mal no es decir ok nos acercó a conocer mejor esta en esta métrica si o no hay que ver siempre ver esa perspectiva completa y no siempre debe ser ganar o perder entonces a nivel de experimento eso es crítico para cualquier equipo que que haya ese entendimiento que existe ese entendimiento porque muchas veces la razón que los experimentos no salen bien es que en sí los stakeholders tenían expectativas muy diferentes del del outcome esperado de ese experimento es un buen punto claro de hecho en la descripción voy a dejar un post de un miembro del equipo de growth de hubspot porque ellos promueven mucho esta cultura de experimentación y de abrazar el fracaso no y en 2018 en su equipo de growth corrieron dicen ahí 150 experimentos pero sólo al final implementaron 30 de ellos no lo que significó un tercio de sus nuevos ingresos lo que quiere decir aquí al final es que el con esto del fracaso dentro de un experimento ellos no consideran fracaso el que hayan implementado 30 de los 150 que corrieron lo que ellos verían como fracaso es que dentro de un equipo de marketing o de diseño de producto o de ingeniería no puedan aprender nada de ese experimento no puedan sacarle ningún valor porque ellos consideran que el aprendizaje es mucho más valioso que la hipótesis que tienes experimento y aquí hay que decir que no todos los experimentos producen la misma sensación en un usuario de hecho claude compartió esta semana el caso de medium respecto a su muro de pagos como sabéis y si no lo sabéis lo digo ahora tú como autor en medium puedes poner un muro de pago de 5 dólares al mes o 50 dólares al año en tu medium eso como partner digamos de la plataforma y si no eres para el sino eres usuario eres consumidor del contenido también puedes pagar 5 o 5 dólares al mes o 50 al año para no tener un límite de historias a leer y esto bueno pues ha ocasionado muchos comentarios muchos de ellos negativos porque bueno pues un experimento como este puede también romper mucho el valor del producto y lo cierto es que no estamos nos estamos moviendo hacia un mundo de suscripciones yo mismo por ejemplo pago 5 dólares unos 4 euros 60 céntimos al mes por tener acceso al podcast dídering de ben thompson y john gruber y este modelo de dídering también es una especie de experimento donde ellos mismos están constatando y están considerando realmente que tienen una opinión dura interesante sobre un tema y han decidido que para acceder a su conocimiento yo tengo que pagarles mensualmente entonces esto es un micropago esto es un bueno no es un micropago perdón es una suscripción pero al final puede ser un experimento interesante para empresas de media hacer micropagos no porque tú realmente puedes elegir que quieres leer y bueno esto ya existe y ya de hecho me acuerdo ahora de blendel en holanda que funciona bajo este modelo aunque hace poco leía que bueno pues no les ha funcionado tan bien pero bueno no deja de ser interesante el enfoque aunque claro yo creo que aquí el modelo de suscripción en media por poner un ejemplo de experimentación que estamos viendo ahora es más interesante porque de corresponden es también un medio que está experimentando con con un modelo de pricing interesante donde tú escoges cuánto pagar a partir de un mínimo que tienen que tienen ellos el mínimo son 50 euros al año o 15 euros al año cada tres y bueno pues yo veo un valor claro en una suscripción porque tú no tienes que hacer ninguna decisión sobre el contenido al final porque ya te lo dan todo como masticado y es realmente la idea de consumir una suscripción donde tú ya tienes disponible a ver el tema creo que el tema de medium y no más para no confundir peras con manzanas el tema de medium y la razón que ha tenido mucho backlash es de que ellos iniciaron con una visión completamente diferente al paywall que tienen ahora no o sea y eso es muy importante no vas a hacer un experimento tienes que cerciorarte que la narrativa de ese experimento esté completamente alineado a lo que tú les bendices a tus usuarios o la razón por la cual los usuarios te están pagando sí ese fue un poquito el tema con medium pero el tema de los micropagos ha sido ya está comprobado no bueno voy a dar un paso atrás en el tema de media de guardian le fue de lujo al hacer con su contenido de pago new york times lo mismo también si hubo un tema de que desde su arranque pero al final ellos empezaron a y bueno de information también no es otro o sea yo he pagado por de information de hecho he sido suscriptor pago entonces aquí el tema es qué narrativa tienes en new york times empezó a decir oigan esto eventualmente hacer de pago no the guardian dijo oye sabes que quieres in depth no paga no o sea te vamos va a seguir el contenido ahí digamos del periódico digital va a estar ahí pero si quieres algo más in depth no entra paga no y la gente lo hizo y te guardian fue de los primeros si se tropezaron y todo eso pero ellos su narrativa desde el inicio es nosotros vamos a cobrarte porque leas contenido en rich content ellos le llamaban no videos y no sé qué y les fue súper bien ahora substack ha sido para mí un claro ejemplo de que si hay un modelo de suscripción que la gente está dispuesto a pagar no o sea por contenido por información y sobre todo aquí son son newsletters y es esta recopilación que pues o sea este filtrado de información que la gente está dispuesta a pagar y lo veo lo veo muy sano lo veo muy sano porque al final creo que sí está bien democratizar democratizar el acceso a la información pero cuando tienes información muy de nicho o de alguien experto en el área yo si lo genera si generas ese tipo de contenido espero que me lo paguen no y bueno son cosas muy interesantes alrededor de modelos de negocio no ahora al a nivel de funcionalidades no tan sencillo twitter porque no ha puesto el editar el tweet no o sea no no ha querido no o sea jack dijo no y pero la gente te lo pide no y no han querido ni experimentar experimentaron por ejemplo ahorita están experimentando el tema de audio no que pueda subir audios y toda esta onda están ahí pusieron lo de los vídeos también junto con este periscope no más integrado después lo sacaron y han estado haciendo todos estos tipos de experimentos que muchas veces pues salen bien otras veces salen mal no lo que extendieron de 140 280 caracteres no hoy o ya ahorita creo que es ilimitado creo no o no sé qué cuál es el siguiente el límite sigue siendo 2280 o ya lo incrementaron no vamos a subirle funcionará claro que funcionó o sea la gente quería escribir más no entonces es importante o por ejemplo el de el de instagram no que iban a quitar los likes o sea habían dicho no los quitaron algunos se los quitaron otros no pero bueno siguen ahí los likes no pero ese tipo de experimentación que tiene que ir alrededor de la narrativa del producto ese es donde no te tienes que confundir y ser muy transparente en tu equipo hacia la organización también el por qué estás haciendo cada uno de esos experimentos no y la transparencia o los resultados eso tiene que ser clave no o sea al final si tú no dejas un paper trail o sea no dejas ese 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 legado de conocimiento hacia la organización no 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 deberías hacer experimentos si ese no es tu objetivo no lo hagas o sea si tu objetivo si no tienes eso como como punta de lanza de un experimento alrededor de tu producto algo estás haciendo mal sí de hecho claro me corrijo son 280 caracteres que twitter lanzó el experimento de hecho cuando pasaron a 280 y lo corrijo ahí del lado técnico cloud de la experimentación me gustaría como mencionar que bueno ya se está como estandarizando todo hay más metodología en torno a los experimentos existen muchas personas ya en los equipos dentro de la industria encargados de calcular por ejemplo no es muy típico intervalos de confianza en diseño de métricas y visualización de esas métricas en el episodio 68 de hecho entrevistamos a jeduan y jeduan y jeduan colgó un tuit muy interesante hace tiempo sobre los experimentos que hacían ahí en el equipo de search y explore dentro de b&b y en este hilo habla de que ellos por ejemplo para este experimento asignaban usuarios al azar y así podían saber exactamente el impacto en las vistas en las búsquedas en el revenue que generaban en cambio pues hablaba también de limitaciones que tenían ellos con el home page bueno hablaba de cosas muy técnicas en el aspecto de la compatibilidad con el servidor y porque pues traía cosas negativas como no poder hacer pruebas dependiendo de algunas características de los usuarios pero el punto aquí y es interesante es decir que nosotros como empleados en una empresa de producto no lo sabemos todo trabajemos en marketing en diseño en ingeniería por tanto tenemos que hacer experimentos para dejar que al final nuestros usuarios nos digan lo que realmente les interesa lo que realmente quieren ver y para lograr ese objetivo pues tenemos que diseñar experimentos que produzcan métricas accionables como hemos dicho y también que confirmen una hipótesis específica que pues establezcamos al principio y esto los experimentos nos permiten medir cualquier cosa ahora mismo desde ajustes de menor importancia a cosas más grandes como cambios en un producto reposicionamiento reposicionamiento y muchas otras cosas este sí mira al final algo muy algo que es esencial en la experimentación es como alimentas todas tus creencias no al final o todos tus assumptions todo aquello que estás asumiendo y vas de cierta manera cambiando tu mismo tu percepción acerca de tu producto de tus usuarios va a ir cambiando y esto permite que vayas utilizando diferentes herramientas también o sea es decir ok utilizamos launch darkly no para sacar dark features no sacamos analizamos y después entender ok montarte launch darkly hacer todo todo eso o sea funcionó o no funcionó y es también ir cambiando de herramientas para que tú puedas ir adaptando a un mejor proceso de experimentación ¿no? porque seamos honestos o sea el tema de experimentar tiene un coste ¿no? tiene un coste porque al final es quitar equipo de diseño desarrollo producto de marketing hacia un experimento lo que decían lo de lo de lo de Ryan Singer es muy cierto ¿no? o sea ¿qué tiempo le vas a dar? seis semanas es más que suficiente ¿no? hay que hacer ese black ops team o como le quieras llamar o ese pod como le quieras poner para que se enfoque en eso entonces eso significa después que una vez que salen de ellos se tienen que volver a reincorporar y eso tiene un coste operativo ¿no? entonces nada más que que no es para todos tienes que en dónde recomendaría yo qué etapa recomendaría yo hacer esto tiene que ir hacia tú tienes que conocer un poquito el ciclo el ciclo de vida de tu producto ¿no? cuando tienen los picos ¿no? de uso ahí que todo tiene que ir corriendo como la seda ¿no? todo tiene que ir fino entonces utiliza esos tiempos muertos donde obviamente hay menos usuarios hay menos carga pero también menos distracciones para tu equipo ¿no? entonces creo que es importante hacer el timing de cuándo los vas a ejecutar a quién vas a involucrar la transparencia hacia el resultado y comunicar esto al resto de la organización ¿no? creo que son herramientas técnicas hay sin fines o sea la verdad no me gustaría como entrar en detalle de esta herramienta estatal porque al final cada uno pues bueno para móvil va a ver las suyas para web va a ver otras entonces pero bueno si alguien quiere opinar por favor déjanos ahí sus comentarios le echaremos un ojo a las herramientas sobre todo si tienen alguna experiencia que quieran compartir pues adelante pero sí los experimentos valen mucho la pena sobre todo cuando la información se propaga hacia el resto de la organización eso es clave sí yo como conclusión bueno primero recomendaría un hilo que he puesto ahí en la descripción de Farid Mossabat que es actualmente emprendedor en residencia entrepreneur in residence dentro de Reforge y antes lideró producto en Slack es muy interesante porque ahí dice ¿qué son buenos experimentos? ¿qué son malos experimentos? los buenos experimentos tienen que ver con esto con avanzar el producto hacia resolver problemas de usuarios los buenos experimentos tienen que ver con mover algunas métricas entonces ahí lo condensa todo está muy bien ahí lo dejamos y Clau pues nada más que sigas bien que tengas un buen final de semana y nos vemos para el próximo episodio mucha salud por allá disfruta el fin de semana tú que sí puedes salir y nada esperemos algún día de estos ya pueda pueda viajar allá a España de momento será para el 2021 amigo pero ya sabes un fuerte abrazo a toda la comunidad de Super Guru ya saben los canales oficiales estamos por ahí en contacto un abrazo a todos chao Clau ¡Suscríbete al canal!